Yo eso fue lo que hice la primera vez Rápido y sencillo Y con esto Si, es justo cuando te va a atacar Tienes que pulsar al R2 L2 Para disparar Con la escopetilla Les pillas en cero a nada Que ahí por la altura no me dejaba hacer Puto cuervo de atras que me ha caído el parry Toma A este no me deja hacer el parry, ¿no? No Y a este Vale, este me deja Ok, ok Perfecto Tienes que pegarle justo cuando me dispara Atacase Ahí, perfecto Toma, gordito ¿Te gustan los parrys? Imagino que sí Voy a hacer un parry chiquitín Que sé que te gustan Está rico, ¿eh? Venga Ala La próxima vez quédate el sombrero cuando vengas a por mí Venga, descansa en paz Bueno, es un viol de sangre, no está mal No